Cine Municipal Incontrastable abre sus puertas para el deleite de conocedores al arte y la cultura. Con la proyección de Prestadito Nomás, se da empiezo a una serie de cortometrajes, reportajes, videos culturales, entre otros, que se proyectarán de lunes a viernes a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Juventud y la Cultura de Huancayo de forma gratuita. Lo fundamental es que se está institucionalizando un espacio referido a la cultura audiovisual, comprendiendo que Huancayo, en ese sentido, al inaugurar esta primera sala municipal de exhibición y producción audiovisual, lo que está permitiendo es generar un referente, un espacio desde el cual va a hacerse el trabajo no solo de promoción y difusión, sino de reflexión de los compromisos que tenemos y que podríamos traducir desde los diversos lenguajes audiovisuales y, sobre todo, haciendo énfasis en las 6 lenguas que tiene nuestra región Junín. No es menor que se institucionalice este tipo de espacios porque nos permite dar un salto respecto a la instalación de hitos concretos y de poder gestionar también ante la municipalidad, la implementación mejora y progresiva de este importante espacio que ya tiene un objetivo definido. Con la participación del director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el director de la Casa de la Juventud, cineastas y representante del Ministerio de Cultura, se dio como inaugurado este espacio, que fue mejorado en imagen, sonido y ambiente. Responde al trabajo organizado de sociedad civil, de los agentes culturales, productores, cineastas, que se han reunido en el marco del Consejo de la Cultura de la provincia, ha permitido que se adelante este proceso. Lo interesante es que también existe Consejo de Cultura en las otras provincias con quienes se está articulando la réplica de esta promoción de institucionalización de salas de exhibición y producción audiovisual. Hector Girón es el actor principal del cortometraje Prestadito Nomás, que busca mostrar de cómo una persona de provincia finge poseer bienes y tener dinero luego de haber trabajado en la capital. Así mismo se muestra satisfecho del trabajo realizado, esperando que la labor de todo el equipo de producción sea compensado con la presencia del público en estas proyecciones. No se motiva al arte, como también se van a desarrollar los actores, creo que las cosas van de la mano y espero que también esto sí motive, porque los artistas empiezan a desarrollar su arte y se motiven.